Ok, esta historia es un clásico, los orcos de Warhammer 40.000 son las criaturas más raras y graciosas de la ficción, tienen el poder de la imaginación, si ellos creen que algo es real, es real, esto suena muy roto, pero ha jugado en su contra un par de veces, en una ocasión un grupo de guardias estaba defendiendo una posición y los orcos no dejaban de llegar por miles, hasta que los guardias se quedaron sin municiones, parecía el fin, pero el comandante tuvo una idea, apunta a un orco con su arma y grita ¡BANG! Segundos después, el orco cae muerto, así que todos toman sus armas y empiezan a gritar ¡BANG! 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 Despejando oleada tras oleada de orcos, pues estos aún creían que tenían balas, hasta que un grupo de 6 orcos comenzaron a correr hacia ellos resistiendo las balas imaginarias, estos no paraban de murmurar algo y al acercarse escucharon que repetían ¡Soy un tanque! 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 Voy a hacer un video más largo de Warhammer 40.000 en YouTube por si quieres ver más de estos chicos y cómo ingresar a este mundillo.